Como me encula esa dama, ella le da igual pistear en guama Fuma en pipa de manzana, no le importa la canala Tampoco el sabor, ni que en veces tengamos que fumar en tortiblo Como me encula esa dama, ella le da igual pistear en guama Fuma en pipa de manzana, no le importa la canala Tampoco el sabor, ni que en veces tengamos que fumar en tortiblo Me gusta verte de acerquitas, mientras de tu toque me invitas Me gusta que eres sencilla y de nada te limitas Fumar y fumar, palo y palo hasta mañana Tu mejor maquillaje es tu olor a marihuana Me cuacas un chingo, no eres como las demás damas Hoy te encargo, sabes, de estapar las guamas Me gusta que andes bien tatuada de todo tu cuerpo Oye homie, te presumo, esta dama que tengo Se la rifa chido, no es fresa, le gusta la fiesta En vez de whisky toma cerveza, me deja su live El de fresa es mi churro por la forma que me besa en culo A toda mujer que me hable le dice zorra Está dispuesta a reventar a cualquier morra Ay mamita, todos los días me enamoras Tú y yo, bien pachecos a todas horas Eres de las que no se duerma hasta mañana Buenos días guapita con carita de marihuana Como mencula a esa dama Ella le da igual pis de arenguama Fuma en pipa de manzana No le importa la canala Tampoco el sabor Ni que en veces tengamos que fumar en tortiblo Como mencula a esa dama Ella le da igual pis de arenguama Fuma en pipa de manzana No le importa la canala Tampoco el sabor Ni que en veces tengamos que fumar en tortiblo Mami ven péndete Fúmate y vámonos a volar Yo sé que te gusta No me lo vas a negar Pa' loquear te prestas Siempre tú tan buena Cholajana loca No sé si seas ajena Pero te tengo aquí a mi lado Últimamente nos miramos a diario Con el cerebro en su punto chisteado Manteniendo el hornazo en el barrio Con unas guamas y unos gallos Te ves bien chula Quemando Chula te ves caguamiando No eres feza Tu locura me interesa Pa' que forme parte de la mía Y no intenté arrancarla de mi cabeza Que estas ganas no cesan Si quieres quiero Luego es que poncha prende Pero mami la da más primero Empínese La caguama Siga se enriagando Mal no se ve Al contrario Busque tienes Lo que otras no tienen Conmigo se va en el viaje Y conmigo se viene Mira nada más como anda Bien loca mami Claro papi Como me gusta Y si te ponchas otro Ay Ya es noche Te quedarás Pues hay que seguirla Me parece perfecto Esa chica me agrada Ojos rojos Linda mirada Me gusta tu forma de ser Cuando dices que no hay nada que temer No hay problema si no llegas al amanecer Como me encula a esa dama Ella le da igual pis de arenguama Fuma en pipa de manzana No le importa la canala Tampoco el sabor Ni que en veces tengamos que fumar en tortiblor Como me encula a esa dama Ella le da igual pis de arenguama Fuma en pipa de manzana No le importa la canala Tampoco el sabor Ni que en veces tengamos que fumar en tortiblor Tampoco el sabor 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 Tampoco el sabor